Esa es la ruta de la tradición. Queremos comenzar saludando en forma muy especial a esta hermosa y bendita tierra santa helenina. Justamente a todos sus hijos, hijas, amigos, todos. Aquí, con este tema, este clásico, felicidades santa helena, tierra sonora. De esta manera, saludando a un gran estandarte de la tradición paraguaya, desde Santa Helena, querido capitán Victorino Montiel. Felicidades en este día, que tu destino te diga siempre felicidades de un cielo hermoso. De dicha eterna, alegre siempre tu corazón, sea un milagro, toda tu vida, gloria ensoyada de realidad. Y que tus sueños, también reciba, un tierno beso de felicidad. Felicidades, Asociación de Jinetes. Santa Helena, y a toda hermosa ciudad de Santa Helena, en el marco de sus fiestas patronales. Felicidades en este día, que tu destino te diga siempre felicidades de un cielo hermoso. Felicidades en este día, que tu destino te diga siempre tu corazón, sea un milagro, toda tu vida, gloria ensoyada de realidad. Y que tus sueños, también reciba, un tierno beso de felicidad. Arriba, 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 agrupación Tierra Sonora, de esta manera. Y aquí está saludando y probando el picadero, el querido y gran amigo, el capitán Victorino Montiel. Cuando menos yo pensaba encontrar en mi camino. El querido y gran amigo, el cariño, el querido y gran amigo, el querido y gran amigo. Vamos Ramón Cáceres Es que nunca yo esperaba del destino de esa suerte Es dichoso, me convierte, será en pura mañete Dejo reina, se va, eh, te querré hasta la muerte Hasta que darme dinero, yo no sé, eh, eh Yo te juro reina mía que no habrá un solo hombre Que en sus versos si te nombre el mundo tuya fue llave Y en mi mente llevaré tu recuerdo que me asombre Que en mis labios yo te nombre hasta malo y te perderé Tiene una prueba de sonido con Grupación Tierra Sonora Amigo Andrés, Andrea, bienvenido hasta Santa Elena Entonces de esta manera estamos iniciando con CP Producciones Querido Carlos Piniz ya cubriendo el evento Carayao Live también con la transmisión Imagen, audio a través de la red social Facebook Para que la gente pueda seguir también bien desde cerca este gran evento Hoy aquí en Santa Elena, mi querido Así es profesor, tantos amigos visitando la ciudad de la Perla Corillerana el día de hoy Agradeciéndole a cada uno de los amigos jinetes Que está marcando distinta parte de la República del Paraguay Alto Paranaca, Aguazú, Oviedo, San José de los Arroyos Itacurubila, Corillera, Caraguatadumbo, Callatella, Eusebio Ayala Primero de Marzo, si es que bienvenidos a la gente de Campo 9 A los grandes amigos de Carayao, Simón Bolívar Entre los estés amigos, cuerdas y netes cuerdas Entonces ya muchas gracias en nombre del capitán Victorino Montiel El querido amigo Junior y la amiga Paola Entonces, y Andrés Tampa, Cueca, Tuve y Ajao Entonces aquí en las Perla Corillerana Ya se asuma también la compañera de Ruta La Voz de Oro del Paraguay Y la querida amiga Rosalía Oviedo Buenas tardes Rosalía, bienvenido a Santa Elena Muy buenas tardes para todos los compañeros Buenas tardes para grandes amigos jinetes y amazonas Patronales de Santa Elena Ya se hacía escuchar, ya se hacía sentir Y hoy por hoy, por supuesto, sumándonos a esta fiesta monumental En la querida Santa Elena A primera hora le tenemos a agrupación Tierra Sonora A segunda hora agrupación San Salvador Y para el Bruche de Oro, Banda 25, los hermanos Vira Gracias Alemán Saravia, toda la familia Hoy por supuesto, nos sumamos a esta fiesta monumental Felicidades Capitán Victorino Montiel A su señora esposa Paola Peralta Por supuesto, al querido amigo Junior Céspedes Y a su señora esposa Recibiendo a tantos amigos el día de hoy Santa Elena A lo grande mis queridos compañeros Luis, el profesor Cáceres Y los muchachos de Tierra Sonora Y por supuesto, Equipamiento Monumental Valerion Y a los muchachos de Fiesta Sortijera Así es, Rosalía Más te compro, profesor A mi tema ya le voy a contar el listado Entonces para ahí Porque en el listado Ya Julio ya le coman el listado El querido amigo Julio Para arrancar el listante Nomás ya entonces la prueba Rienda y reconocimiento de pista Aquí en la comunidad de Santa Elena Mientras tanto Vamos a escuchar más música Aquí con Agrupación Tierra Sonora Para ir probando Picadero Los grandes amigos De diferentes asociaciones Para que se vayan preparando entonces Para la prueba del Picadero Ponemos un poquito de los éxitos Con Agrupación Tierra Sonora Y esto más o menos dice así Para ir probando Para ir probando Para ir probando Pista libre Pista libre Para reconocimiento de pista Juguito Cantero Luis Araujo Lolo Velar Probando Pista Y una hermosa Amazona Le acompaña Aquí en el Picadero Se suma también Chico Cantero Los grandes amigos Jinetes de Boca Yatida Le Agüe 8 de diciembre Pista Y el jinete es Filico Luis Araujo Y esto es Tierra Sonora En vivo Sonido de Palario Visto Patrona de Santa Elena Arriba Los amigos de Boca Yatida Le Agüe Arriba Patronales Patronales Santa Elena Y los amigos de la ASO Santa Elena La fiesta monumental Suena Tierra Sonora Valerio Dinco JP Producciones Fotos al Instante CP Producciones Carlos Pires Los amigos de Cantina San Jorge Arriba 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 Se suma también Niño Cantelo El pionero Jinetes de Boca Yatida Le Agüe El pinta El pinta Jinetes de Boca Yatida La asociación de Jinetes San Felipe Santiago El querido Pedrito González Jara Querido comisario Nenecio Pineres Arriba Los amigos de Uruguatú El gran amigo Nelson Sofía Antoni Sociedad Líptica Tradicional Curuguateña A los amigos de la ASO De Jinetes Virgen del Carmen Villa Y la Tremí Marcando ya presencia Y esto es Tierra Sonora Ya nos preparamos Para patronales En Carayao El primer domingo Del mes de enero Y el 2 de abril Volvemos a Carayao Con el querido Demecio Quimérez 14 de mayo Por Uruguay Se suma ya Los grandes amigos Que hoy marca presencia En esta fiesta monumental Arriba Patronales de Santa Elena La fiesta de la ASO De Jinetes Y Amazonas Santa Elena Bienvenidos a los amigos De Coronel Oviedo Fuerza los amigos De Campo 9 Los amigos Que marca presencia Le viene el profesor Alcía Ayala Ginete de San Roque El 12 de noviembre Vamos a estar con ellos Con Aguaytú y Concert La Nueva Sombra San Salvador Y la Banda 25 En Costa Pocu San José Los Arroyos Ahí se viene El ingeniero Antonio Ayala También ¡Opa! Los hermanos Ayala Fuerza Lucho San José Menos Arroyos El 12 de noviembre Su gran encuentro Vamos Cantero Los amigos de Villa Y Gatumí Fuerza Lucho Jara Giretes Irrepentiente En Bocayatía Le va con su hermosa La San Pekisa También Marcando presencia Aprobando pista Ahí va ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Tierra Sonora La anuncación del momento Desde Santaní Primera hora ¡Ahí va! ¡Ahí va! Estamos probando el picadero Probando el picadero Adelante los amigos Aza Jiretes De Cabo y Coupé El querido amigo Beto Pared y Comitiva Ahí están señores Los grandes amigos De Cabo y Coupé Trayendo presencia El día de hoy Aquí en la comunidad De Santa Elena Los grandes amigos De Cabo y Coupé En pista señores ¡Ahí va! Los hermanos Pared De Irán Comitiva Candia Hoy va a Isteico Ahí va a Ina Aza Jiretes De Cabo y Coupé Marcando adolescencia De Ina Curubi La Corillera ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Tierra Sonora ¡Woo! ¡En vivo! Bienvenidos 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 A los amigos Del departamento central ¿Cuál es el querido Y gran amigo Guiño Saldívar Delis González Los amigos De la Azo San Isidro Labradur ¡Arriba! Prueba de sonido Prueba de picadero ¡Fuera! ¡Arriba! Impresionante Los amigos De la Azo Direta De Cabo y Coupé Más de 7 caballos Aquí Trayendo presencia El querido amigo Beto Pared Y gran comitiva ¡Ajompa! Sonido en paler Y un disco Profesor Gustavo Cáceres Rosalía Oviedo Luisito Aguilar El instante se asuma Julio Aranda Y Luis Omar El aventuró Del Paraguay También La bienvenida Correspondiente A los amigos De Coronel Oviedo La poderosa Caballería Obetense Su presidente José Vega Y colectiva Ya abarca presencia Extendiendo la invitación Para el domingo 9 de octubre Coronel Oviedo Y su fiesta Me acompaña El querido Gran amigo El empresario Pedro López Estamos animando El domingo 9 de octubre Por gentileza De este gran amigo Querido comisario Pedro López Con la caballería Obetense Aquí está José Vega Fuerza Fuerza José Doral es amigo Obetense Probando pista También Ya el día de hoy Aquí en Santa Elena Querido amigo José Vega Arriba Arriba Los joven Peces Saludamos A todos Los santocianos Que están Marcando presencia Al querido Amigo Wilson Domínguez Que le veo Por allá Arriba La bienvenida Correspondiente A los amigos De la ASO De jinete Simón Bolívar Venido El profe Aldo Rodoy Y la gran Comitiva Ya marcando Presencia Los amigos De San José De Los Arroyos Rancho El Miedo Las hermanas Férez Arriba Arriba Simón 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 Bolívar Poderosa Asociación De jinete Robando El picadero Fuerza Simón Bolívar En vista Los amigos De Simón Bolívar De presencia Hoy Último domingo Del mes De junio Arriba Simón Bolívar Tierra Tierra Solora En vivo Primera hora Valerio Un disco Esto recién comienza Esto recién comienza señores El instante La prueba de arrienda Reconocimiento de pista El día de hoy Patronales Santa Elena El aniversario El aniversario El aniversario de las ASO Guinetes El día de hoy Arriba 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 Los amigos De Simón Bolívar De esta manera La agrupación Tierra Sonora Arriba 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 De esta manera Estamos iniciando Estamos recibiendo A diferentes asociaciones Probando 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 El picadero Caraya Olay En vivo Saluda a todos los muchachos Bodega El Lolo Que nos está siguiendo La transmisión A través Caraya Olay De Santaleras Audio y imagen Ese día de hoy Fuerza La amiga Edilson Caraya Olay Cubriendo este gran eventos Con tapé Producciones Foto al instante Bienvenido Profesor Gilberto Cantero Ginete de Itacurubí Marcando la presencia El querido amigo Félix Cantero Junior Los grandes amigos Ginete Pioneros De la ASA Ginete De Itacurubí Licenciado Gilberto Cantero Si señor Pedimos ya listado Entonces A los grandes amigos El día de hoy Para arrancar En el instante Nomás las pruebas Rienta Bueno Si es que Está llegando La aventura Del Paraguay Tocayo Luis Osmara De Tradición Y Cultura Aquí en la ciudad De Santa Elena Después de muchos tiempos Si es que Buenas tardes Tocayo Buenas tardes Mi querido Tocayo Luis Aguilar Buenas tardes Querido profesor Gustavo Cáceres La Ruta De la Tradición Buenas tardes La voz dorada Del Paraguay Rosalía Rosalía Oviedo Un fuerte abrazo A todos los integrantes De la agrupación musical Tierra Sonora Y a todos los Quinetes paraguayos A todas las amazonas Paraguayas Que está llegando La bienvenida A la ciudad Perla Corre Viñerana Ya estamos En Santa Elena Paraguay Toda la cobertura Tradicional y cultura La tele MPI Con el querido Compañero Julio Aranda Que ya se suman Instantes La bienvenida A toda la república Del Paraguay Los grandes amigos Jinetes de la Asociación De Santa Elena El capitán Victorino Montiel La reconocida Mazota Paola Peralta Los amigos Junior Céspedes Todos los Jinetes de la Asociación De Santa Elena El pionero Alberto Montiel El reconocido Jinete Alcide Jiménez Todos los integrantes De la Asociación De Santa Elena Loquinete De toda la geografía Nacional De todo el Paraguay Que está llegando De todos los departamentos Bienvenido A la fiesta grande De Santa Elena Acapella Lo mejor Tierra Sonora Con la más grande Del Paraguay Palerium Palerium Disco Palerium Disco En Santa Elena Con su sonido Con su potencia Hace retumbar Santa Elena Y todo el país Este Acapella La agrupación Tierra Sonora En Vivo Hoy con Cantina San Jorge Fiesta Sortijera Producciones Hoy con todos los colegas JP Producciones Fotos al Instante CP Carlos Piris En este hermoso lugar Rancho Rancho Reina Mía Y para todos los Jinetes Para todas las Amazonas Acapella Agrupación Tierra Sonora De Santaní Y yo cantando Te repetiría A mí que Pano Ya me posee Alcibe Jiménez Alcibe Jiménez Un abrazo grande Alberto El pionero Montiel Ya está presente La vioja Javier Gómez Quintete Ciudad del Este Alto Paraná Fuerte abrazo Al doctor abogado Jorge González Que está presente Desde Ciudad del Este Qué linda noche La noche aquella Nunca me olvido Yo de tu amor El cielo Los claros Y las estrellas Rumo Y saba Con su pulgón Yo era Tu amante Cuando decía Ya yo Ay Fuerte Pa' decir Te ves Y yo Cantando Te repetiría A mí Que mano Ya me posee Y yo Cantando Te repetiría A mí Que mano Ya me posee Hoy en pista La querida Jessica Jessica Saldígar Saludamos A la querida Lucer A Blanco Y con quien Que está a caballo Era La noche Noche temblada Llena de sueños Se vengo a dar Cuando Viví que tú Me jurabas El dedo Y la tera Escojar Si yo Llegaba Tarde A tu lado Tú me Decías Por Eportar Y yo Creía En tu ser Cierto adorado Fue Ayo Y Jumpero Ñaño Y Y yo Creyendo Cierto adorado Fue Ayo Y Jumpero Ñaño Valerio En instantes Julio Arandas De Tradición Y Cultura Hoy la cobertura Del Escuadrón De la Tradición El amio Hugo Velar Un abrazo Al cliente Milton Cubilla Que está con nosotros A cabal ¡Varza Milton! Hoy ya No puedo ver Tu mirada Con cuerpo Hermoso En tu boca A ver Mi Vale Jana Niña Adorada Que yo Llamaba Haciendo Hacer Hoy ya Olvidaste De tus palabras Que yo Te llera Haciendo Añate Porque Mi reina Siempre Te amaba Hana Y Bola Niña Y Te Porque Mi reina Siempre Te amaba Hana Y Bola Niña Y Te Impresionante Tierra Son un abrazo Al profesor Alcí Ayala Los hermanos Allá En general Antonio Los grandes amigos A las Amazonas Todos los jinetes Todo el Paraguay La bienvenida En nombre del querido amigo Capitán Vitorino Montiel Paola Peralta En nombre de Julio Césped El amigo Jiménez Alcí El pionero Alberto Montiel Y todos los componentes De la asociación De jinetes De Santa Elena Estamos en la ciudad Perla Cordillera La Santa Elena Paraguay Departamento de Cordillera Ya está llegando La caballería San José San José De Los Arroyos Ya está Julio Ramírez Desde el Barrero Grande Eusebio Ayala Está llegando Los grandes eventos A la República Del Paraguay Un abrazo Al predito De Tradición y Cultura Orlando Fernando Fernández Que está compartiendo La Fiesta Grande Santa Elena Y hablando de bienvenida Aquí con Tierra Sonora Con Palerio Disco Con Luis Aguilar Con Rosalía Oviedo Con el profesor Gustavo Cáceres Desde Tradición y Cultura Radio Fernando Del Amor FM La Tele, NMI Radio y Televisión Aquí está el presidente De la APT Asociación Presentada La Tradición Paraguaya A nivel nacional Desde Tradición y Cultura Julio Aranda Muchas gracias Luis Un afectuoso saludo A todos los amigos De Santa Elena La satisfacción inmensa De compartir Como cada año Aquí en Santa Elena Hermoso Coqueto local Realmente Felicidades A la querida Dora Al querido Junior Capitán Victorino Montiel El actual presidente De la ASO Y Quilete en Santa Elena La querida Paola Peralta Amigos que Hoy realmente Están viendo la cara De los amigos Quienes Han recorrido Varios kilómetros Así es que Un abrazo Un saludo especial Al Cide Jiménez Alberto Montiel Todos los integrantes De la Asociación De Quilete De Santa Elena Agradecer al querido Preciado mío Doctor Jorge González Al querido Capitán Emilio Ramínez Hoy todo respaldo Y el apoyo Del intendente De Santa Elena El querido Preciado mío Por supuesto Doctor Miguel Olmedo En esta linda fiesta El sonido de Palerium Un abrazo Un saludo especial A toda la república Que está llegando En Santa Elena Aquí señores Lo mejor De Tierra Sonora Y esta capela Lo voy a pedir A Alexi A Tullango Para todos los amigos Jinetes Amazonas que Está llegando En esta linda tarde La tarde de Santa Elena Aquí la Perla Cordillerana Y la Asociación De Quilete De Santa Elena Está de fiesta Caramba Que pista libre Pista libre Para los amigos Jinetes Carayado Live En vivo Y en directo Un abrazo Mi querido Gran amigo Aldo Vera Egar Maravilla Torres Fuerza Aldo Egar Los amigos Que están llegando Arriba Fuerza Jorjito Arriba Arriba Pues Alberto Montiel Gran amigo Como siempre Los amigos De Santa Elena Comisario Pedro López Vamos Cristian Alvarenga Jorge Ruiz Jorge Ruiz Reira Desde Tacaraí El pionero Alberto Montiel Abraza Comisario Pedro López Jorjito Ruiz Con nosotros Contra Dios José Vega Coronel Uriado Aso Betense Los amigos De Itacolubi De La Cordillera Un abrazo Profesor Bienvenido Un abrazo Un abrazo a la comitiva grande De La Gloriosa Caballería San Josiana Onde estamos el próximo año Confirmado La bienvenida La querida Menchi Arbarena Arriba 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 Los amigos De Londres Osmar Kennedy Fuerza Jorjito Ruiz Adán Esmir Es Omar Atronale Santalena 2022 Arriba 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 Rolando Meneres Oscar Puta Leía La Santalena Allá Rolando Un abrazo Rolando Simón Sanabria Arriba Bienvenido A los amigos De Punta Suerte Santalí Segunda Ayer Grande Se O Iba Andamo Mejor Se De Pobre Arriba Se Vendada Siete Goma De Quilas Tenia Pebe Se Suerte Viene Queja Aunque Vare A Se Su Se Llega Que venía Apreciando Los niños Marquia Costañú Apreciando Carlos Comparquí Con mi Tío Que está Llegando De Marrero Grande Euse Gallal Alberto El Saldívar Genero Junior Los amigos Representando El Bloque Central Alberto Saldívar Junior Fleica Carlito Ayoso El Fronterizo Bienvenido Carlito 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 Galloso El Quiner De Fronterizo De Alejana Mambay Peñarita del Norte Juan Caballero La Presente Indio Saldívar Arriba 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 Rancho Ped Caballero Arriba Regno Los hermanos Ayala Arriba, 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 arriba Los amigos de Campo 9 ¡A bienvenida a Campo 9! ¡Fuerza las hermanas Férez! ¡Los amigos de San José de Los Arroyos! Próximo 30 de octubre ¡Los amigos de San José de Los Arroyos! 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 ¡Los arroyos más adelante y yo bajado! ¡Los con ella me está tuve y más! ¡Seres preciado y cumple de ser! ¡Los arroyos del alma! ¡A ni se causaré coacer! ¡Los arroyos del alma! Hace mensajes a las pautas En un barquito las esquelitas Quieren conocer el topado A ver que el fuego Canto en mi mitad Villa San Pedro Ceresal Pero la sevilla Caco en Teba O mollo llama Un pez para acceder Vamos y vamos a Nabria Rolando Meneles Querido capitán Victorino Montiel Un abrazo amigo José Obio Desde YouTube A ver que el quinto te ya le comas Por confianza de Yerioquay Noticia triste de cargamento Para la rosa del Paraguay Anden Centurión De ella me cartube y más He despreciado y confedecer La amanecer Rosa del alma A dice causa de coacer Querida presencia de los amigos Que marca presencia en este saludo grande En este picadero En este gramado verde Señores picadero Reina mía Un abrazo Chiquitín Ruiz Díaz Nuestros grandes amigos de Boca Yastín De Ligaboy Que están ya marcando presencia Caballo Y en pista La bienvenida Chiquitín Ruiz Díaz Estaba por ahí llegando también Nuestro amigo Nalo Bernal Que está marcando presencia también Sí señor Así es que El abrazo y la bienvenida Para los amigos que están Llegándose en esta linda fiesta Señoras queremos arrancar Según nuestro listado oficial Prueba de ardienda Hasta a estas horas Estamos teniendo ya Una cantidad inmensa De amigos jinetes Amazonas que están llegando Le quiero comentar Que tenemos en este cuestionario En este orden Hasta el momento de 40 asociaciones Hace una hora que me entregaron Este listado Así es que Se habrá duplicado ya Mi querido Luisito Guachui Y por supuesto Nosotros queremos arrancar Ni nada Guachui Y casi me ha gustado Cáceres amigo Luisito Aguilar Con ese amigo Ahí está En esta hoja número uno Se prepara mi querido profe Atención Preparamos hoja uno Orden uno Carlitos Galloso De C. Pedro Juan Caballero Azo Simón Bolívar Azo Villa Gatemi Virgen del Carmen Azo Sociedad Hípica Tradicional Curuguateña Y el jinete independiente Carayaoense Nemesio Jiménez En la hoja uno En esta hoja dos Se preparan los amigos Borjeños En este caso El amigazo José Oviedo Se prepara La Colvena Se prepara Andrés Núñez Se prepara San Felipe Y Santiago de Carayao Se prepara también El jinete Lalo Bernal En esta hoja número tres Se prepara Orlando Pereira Se prepara San Roque Se prepara San Isidro Se prepara El ingeniero Américo Invernisi Se prepara Gilberto Cáceres El jinete navegante En la hoja número cuatro Se prepara Rancho El Triunfo Rancho Los Amigos Se prepara también La comitiva de Vaquería Y cierra esta hoja Número cuatro Estud Las Palmas En la hoja número cinco Se prepara Daniel Solaligde Se prepara Agroindustrial JA El amigo Julio Cañete Se prepara Los amigos De Campo Nueve Se prepara Comitiva del Bloque Central Se prepara Club de Jinetes De Alto Paraná En esta hoja Número cinco Arrancamos con la hoja Número uno Mi querido Profe Gustavo Adelante a los amigos Que les va llegando A estas horas Bienvenidos A la fiesta grande A la fiesta patronal De la pelda cordillera Santa Elena Aquí en este picadero Reina mía Señoras y señores Hoja uno Orden número uno Desde Pedro Juan Caballero El Jinete Fronterizo Carlitos Galloso Y este tema Para recibirlo Adelante, adelante El querido gran amigo Carlitos Galloso Jinete Fronterizo Hoy marcado presencia Y atrae su invitación Próximo Veinte de noviembre Aniversario monumental ¡Fuerza Carlitos! ¡Fuerza Carlitos! Próximo veinte de noviembre La fecha pactada Con el Jinete Fronterizo Carlitos Galloso Los Tigres del Paraguay Agrupación Sin Límite Y Agrupación Tierra Sonora Pedro Juan Caballero Cruce Bellavista Carlitos Galloso защitado Azahle El Jure El Jure El Jure La fecha pactada C 사진ado El Jure La fecha pactada Cuatro Dice Corazón Allá va a pasar No está a tu huevo y te cobeñaña Su perdoja y curiva A poquito uva poca y popecuera O muñajanua Pero muñe y me haciéndera Un año de alguna edad O mi abara Este otro hay cuiva y a muñajanua Y me haciéndolo Estuera de coja, aquí dieron corazón Nacero de mi paraguas De un guaranito, trado, guerreros Y el mundo entero, nada de molloyay Es que lo vinta, hay como yo pa' Hay el puente, boñadero, visa Hay a muñapá, uña va Que tú me cumbito, hay hoy va Muchas gracias Carlitos Galloso Adelante asociación de jinetes Simón Bolívar, el querido presidente Aldo Boloi, adelante Tomás Martínez, Aurelio Estigarrilia Extendiendo la invitación para el 2023 30 de Julio Este tema Este tema Para recibir oficialmente A los amigos De la asociación de jinetes Simón Bolívar Ya se suma Aldo Boloi Están Tomás Martínez en pista ¡Simón, Simón Bolívar! Agrupación Tierra Sonora Agrupación Tierra Sonora Recibiendo a los amigos De la hermosa ciudad de Simón Bolívar Los embajadores Recorriendo el Paraguay Voy hasta Santa Elena El querido profe Aldo Boloi Tomás Martínez ¡Simón Bolívar! ¡Simón Bolívar! ¡Simón Bolívar! ¡Arriba, arriba, arriba, Simón Bolívar! Muchas gracias Prof. Aldo, gracias Tomás La bienvenida a los amigos de Simón Bolívar Y con este tema recibimos a la Asociación de Quinetes Virgen del Carmen Desde la hermosa Villa Iratemí Adelante Luis Cantero, Eduardo Cantero Y tanto hago esa olla ni a mi corazón hacer Ven a mi goce, a ribe, le humilla a ser esa fama Ay, con mi peca, por ahí, con el cabo, por esa pobre Aunque mi goce, aje, se apora, yo se despreciaba A mi bebe, gata, a mi bebe, naña, pues a su pobre Aunque mi goce, aje, se apora, yo se despreciaba A mi bebe, naña, pues a su pobre Desde la capital ecológica del país Villa Iratemí Asociación de Quinetes Virgen del Carmen De esta manera, el querido gran amigo Pionero Luis Cantero Eduardo Cantero Villa Iratemí Ayer pareí, pues a su pobre, ayer su tander Ayer, dure, tibó, con un tope, ari, seré, mi pota Ayer, dure, tibó, con un tope, ayer su tander Ayer, dure, tibó, con un tope, ayer su tander Y ahora, Demesio Jiménez se prepara Gracias a los amigos de Villa Iratemí A su Virgen del Carmen, muchas gracias por esta presencia Ayer, dure, tibó, con un tope, ayer su tander De Betamón A mañana bailar, derogar a perejada, al estero A prueba, a pejora, con tristes suspiros De Betamón Con este tema recibimos al independiente carallaoense El querido Nemesio Jiménez Ya extendiendo la invitación para el 2 de abril Ay, cuanta se perdona, morenita encantadora La compañía, Pedrito González, topa Martínez Hoy tengo la hora, que ayer sabo y paja y té Yo te vi atacando el té, de vivir jamás dichosa Con tu otro que era más, o que seré, odiaré Amor, Demesio O para ser seré pobre, tu desprecio en ti será De ahí debajo eres perea, hay mohado y será y tú Apenago añeñando, el olvido y lo desprecio De mi vida desolada, ser un pan de llego y tú En pista el querido, Demesio Jiménez Un gran jinete independiente de Carallao El 2 de abril 2023, su feliz aniversario Para Medoico y Campa, de Yacobo a ser Aunque sea mereced, de represión en el día Y acompañe el comisario Sotero Si se lingota así, en el mundo de Sintia Y por todo despreciado, hay comandante sentir Como a que dar a la hora, de igual sufrimiento Aunque fuego se tormento, y que atoré comprender A pedo que nacere, lleve a ser manayuar O a que se va a morar, da así que lo atoré Muchas gracias mi querido Demesio, muchas gracias Y este himno curuguateño, para recibir en la sociedad hípica tradicional curuguateña Hoy con el querido Nelson Bianconi, Eduardo Chaparro ¡Adelante! ¡Sociedad hípica curuguateña! ¡Arriba curuguate! En pista querido Nelson Bianconi, 14 de mayo 2023 En el marco de los festejos patronales Y un aniversario Cumplimos 24 años ¡Sociedad hípica curuguateña en pista! Acompaña un gran jinete caguaseño ¡Vamos Nelson Bianconi! La bienvenida oficial al querido Nelson Bianconi 14 de mayo 2023 en Curuguatú Con la poderosa sociedad hípica tradicional curuguateña Señoras y señores Seguimos sumando compañeros aquí en el escenario Mi querido profesor Gustavo Cáceres Queremos recibir al querido compañero y amigo Que suma hoy a la fiesta grande en Santa Elena Nos estamos refiriendo al gran presentador, gran animador Uno de los pilares fundamentales también de la APT De la asociación presentable de la tradición para hoy a nivel nacional En la presión amigo Freddy Barrio Muchas gracias Luis A la querida Rosalía Julio Al querido Gustavo Cáceres Y nuestro compañerazo Luis Por supuesto que ya está aquí en el escenario Compartiendo esta hermosa fiesta De la asociación de jinete Santa Elena Con el capitán Victorino Montiel Con la querida Ana Paola Y está Nuestro querido amigo Junior Céspedes Señoras y señores Yo venía para la segunda hora Pero nuestro querido amigo Marciano Marín De la asociación de jinete de Raúl Arsenio Viedo Me dijo de que tengo que animar la jinete Entonces voy a estar acompañándoles Aquí a ustedes así como corresponde Excelente premio venido Respetando siempre el orden De la lista que tenemos aquí en el escenario Entonces un placer trabajar con ustedes Seguimos el listado por orden de llegada Ojo número 2 Puesto número 6 Están los amigos de Guairá Los grandes amigos del Guairá Los amigos de la aso Borja José Oviedo Con este Tajayique Brantoré Adelante A los grandes amigos de Borja Adelante José Oviedo Hay potas en Perona Forenita encantadora Como agente con la cor Y a yo esa voy para irte Los que ya está acá tú estés Le viví jamás dichosa Con tu otro que era amante Un peceré no viagre Desde Iturro Desde Guairá Recorriendo la república Norte, sur, este y oeste Y hoy presente en Corvillera, Santa Elena José Oviedo Contando este tegrazo Desde la ciudad de Iturro Departamento de Guairá Ahí está José Oviedo señores Hay potas en Perona Forenita encantadora Como agente con la cor Y a yo esa voy para irte Los que ya está acá tú estés Le viví jamás dichosa Con tu otro que era amante Un peceré no viagre Con base seré pobre Tu desprecio es quisera Se caiga y me bajó en la esfera Hay mojado y será y con Apenaguá ñañando El olvido y despreciado En mi vida de soldado Se nos va a irte José Oviedo desde Guairá 19 de febrero es su aniversario 19 de febrero del departamento Del Guairá Iturro Recorriendo el Paraguay José Oviedo Rosalía Arriba los amigos del Guairá Pues a los amigos de Borja José Oviedo ¡Fuera! ¡Fuera! Para menos hoy soy capaz De ya poder ser ejército Aunque sea merece El desprecio de Jehuí Si se limota así En el mundo desfichado Y por todo despreciado Hay como agachas en ti O guay que va a la hora De igual sufrimiento Aunque el pueblo se tormentó Y canto de comprender A peor que la hered Y en la semana de año O guay que se enamoraba Está así quebrantoré Muchas gracias a los amigos del Guairá Gracias José Oviedo y Comitiva ¡Adelante! ¡A los amigos de La Colmena! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Habberto Enciso! ¡Fátima Enciso! ¡Los amigos de Paraguay! ¡Adelante La Colmena! ¡Adelante! ¡Habberto Enciso! ¡Fátima Enciso! ¡Con este gallo colorado! Traigo a un gallo colorado Que jamás se le ha rascado En el ruedo Del palente En la espera En la espera la han peleado Con tus tallos salvavados Han perdido Los valientes La medidas La medida en la navaja Pa' mi gallo Compartar Se la juega Como quiera Si no apuestas a la vida Si se trata de jugar Dame la rica Dos cualquiera La carrera Deja a mi me quiera Debe ser Sin pretensiones Pa' que ser De mi medida Gracias a los amigos de La Colmena Gracias Paraguay Adelante Andrea Núñez Adelante Andrés Núñez Los amigos de Caguazú Adelante Baquería Adelante Andrea Núñez Adelante los amigos de Caguazú Familia Núñez Aquí cantando Pasó la vida Rosa Morteña De la cuase Fuerza Baquería Para decirte Mi bien querida Que en la tormenta De florete Hoy ya Muy lejos De ti me encuentro Y en mi recuerdo De recome De tu cariño Vivo a ser viento De llevarte Ay me sé Familia Núñez Desde la hermosa ciudad de Baquería Una familia reconocida En la tradición paraguaya El querido Gran amigo Andrés Y la querida Andrea La familia Núñez Arriba Se acompaña La licenciada Pifania Ruiz Díaz De Mojayate Saludamos a todos Los componentes De la gran familia Núñez Vamos Andrés Vamos Andrea La querida Eti Fuerza los amigos de Baquería La querida Caguazú Arriba familia Núñez Y la vida Y la vida no vale nada Porque tú eres De adoración La rosa roca Más perfumada Ella cultivas el corazón Con toda la vida Con toda la vida Yo espero que Que un día sea De sema Entre tus brazos Vivir yo quiero Uy baga y te Pez a ñamuaje Con toda la vida Yo espero que Un día sea De sema Entre tus brazos Vivir yo quiero Uy baga y te Pez a ñamuaje Muchas gracias Gracias familia Núñez Gracias Baquería Caguazú Adelante los amigos De Carayao San Felipe y Santiago Pedrito González Cara Álvaro Cara Los amigos De Carayao Adelante Adelante San Felipe y Santiago Sereco y te pente Máhuare Y sacerá Pez a ñamuaje Esta lleve Cora con ti Me ayúm Agüe Se amore A comir Esta calle Arriba pedrito De ti boigo Y ñeco Abajo Se cucura Máhuacare Máhuacare Que ya Oñeco Prima Y cerdo Y te Dos peñites Vamos Álvaro Los amigos De San Felipe Y Santiago De Carayao Ya entendiendo La invitación Para patronar Ese Carayao Fuerza Los amigos De Carayao Arriba Pedrito González Cara Álvaro Cara En pista verde Fuerza Pedrito Fuerza Álvaro No hay ni extraño Niña de problema Cosa del mundo De San Jerón Y eso La recobía Basta Y la cobema Que lleva Ario Llevo el escón O a tarde Basta Y condebrecita Escopeto Teres Acerca Tu vas Ayer De la Escopeta Hermoso Ruano Al amigo Pedrito Arriba Arriba Los amigos De la tierra De los tres Reyes Magos Carayao Donde estamos Confirmados Para el próximo Año Gustavo Arriba Carayao Vamos Prezi Vamos Prezi Pensado Indesco En este Mundo Quiño Por tu Doña Y con Mora Ajo Pasado Cumple Momento Aquellos Tiempos Ya En Mora Tal Muchas gracias Gracias La gente linda De Carayao San Felipe Y Santiago Pedrito González Jara Álvaro Jara Hoy Marcando Presencia Y con El Segaño Colorado Maestro Para dar la Bienvenida Al amigazo Lalo Bernal Adelante Lalo Bernal Desde la querida Coronel Oviedo Hoy Marcando Presencia El querido Gran amigo Lalo Bernal Traiendo Su Saludo Hasta Santa Elena La Paraguay Fuerza Lalo Fuerza Lalo Traigo Gallo Colorado Que Calma Se le ha Arrascado En el Ruedo Del Valente En la pelea La Peleada Muchos Gallos Han Amado Han Perdido Los Valientes La Medida Tan Abaja Pa Que Cayo Con Gastado Se La Juega Como Quiera Si ahora Puesto Saladira Si se trata De jugar Dame La Rifa Con Cualquiera Las Carreras De caballos Y Los Tentes De Color Para Mí Y Para La Amigazo Lalo Bernal Desde Coronel Oviedo Son Mura Vida La Mujer Que A Mujer Debe Ser Sin Pretensión Pa Que Sede De Mi De Vida Vamos Lalo Berrón En pista Ahí le acompaña José Vega El Quiriente Ovetense Caramba Cayo El Sombrero De Lalo Cayo El Sombrero De Lalo Cantina San Jorge Le Le Pregunto A los Señores Lo Que Son apostadoras Cuando Pone A Sus Gallos Ni Si Quiere Les Apuesto Mi Dinero Mi Pistola Mi Pondura Y Mi Caballo Las Carreras De Caballos Y Los Tentes De Colores Para Mí Son Pura Vida La Mujer Que A Mí Me Quiera Debe Ser Sin Pretensiones Pa' Que Ser De Mi Medina Muchas Gracias 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 Al querido Gran Amigo Lalo Bernal Desde La Querida Coronel Oviedo Hoy Marcando Presencia Compañeros Bien Seguimos Convocando A más Amigos En la Prueba Rienda A Seguineta Independiente Orlando Pereira Una Música Cantada Entonces De De Itagua Marcando Presencia Esta Tare Aquí De Las Perlas Corigial Adelante Orlando Pereira Al estilo De La Banda Tierra Sonora Entonces Orlando Pereira De De Itagua Adelante De De Pacaraí Tierra 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 ¡Fuerza, Orlando Pereira! ¡Arriba! El querido amigo Alejandro Acosta La cámara viajera del querido amigo Alejandro Acosta Ahí está el querido amigo Orlando Pereira Desde Pacaraí, marcando presencia La cámara viajera del querido amigo Alejandro Acosta El 12 de noviembre, vamos a estar con ellos Julio Sí señor, 12 de noviembre La guineteada grande de los hermanos Ayana Costa Pujús, San José, Los Arroyos Ahí vamos a estar Con el ingeniero Antonio Ayana, el brosal, sigue Hasta la nueva sombra Hasta el San Salvador, la banda 25 San Roque, Costa Pujús, San José, Los Arroyos, explota Sábado 12 de noviembre Con los incomparables Con los cumplidores hermanos Ayana Ingeniero Antonio Profesor Cides Ya nos vamos preparando Para el 12 de noviembre Con los hermanos Ayana San José, Los Arroyos, se prepara Aguaytú y discónsere La nueva sombra, San Salvador, banda 25 El 12 de noviembre los aguarda los hermanos Ayana La tecnología, el poder, la potencia, la más grande Valerio Valerio, Valerio disco Agrupación Tierra Sonora de Santaní Santa Elena, Paraguay 2022 Aquí está vivo Agrupación Tierra Sonora y Valerio Muchas gracias Antonio, profesora Sia Yala Por la presencia El día de hoy Adelante San Isidro, Indio Saldívar Jessica Saldívar Con este acapella Nos recibe entonces Tierra Sonora Adelante Los raicos Agüera Andan a su fin No importa Agüera Que hacer De nacer Resinio en fin Ah Y ande quebranta Cuay te pico Sal Isidro Indio Saldívar Jessica Departamento Central Marcando presencia Este ajar en la Perla Cordillerana Tierra Sonora Lo recibe Por este temazo Que dupla Adelante San Isidro Saldívar La querida Jessica No importa Agüera Subir No importa Agüera Que hacer De nacer Resinio en fin Ay Y ande quebranta Cuay te pico De Departamento Central La familia Saldívar Marcando presencia Esta tarde Indio Saldívar Jessica Saldívar Departamento Central Y ande quebranta Cuay te pico Mucha gracia Mucha gracia Mucha gracia Indio Saldívar Adelante Independiente Ingeniero Emérico Ibermisi Potreo Tullano A Londres Adelante De Potreo Tullano Adelante Los grandes amigos De Potreo Tullano A Londres Ingeniero Ingeniero Emérico Invernisi Adelante Un abrazo Al querido amigo Marciano Marín Para la querida Ana Montiel Los amigos De Raúl Arsenio Viedo Ya se suman Ya se suman Muchas gracias Muchas gracias Adelante el navegante Gilberto Cáceres, adelante Navegante Gilberto Cáceres, adelante Adelante el querido gran amigo El navegante Gilberto Cáceres El canquinete carallaoense Hasta Santa Elena, hoy Adelante el navegante Gilberto Cáceres Pues Gilberto Opa y Tena Gilberto Adelante el gran amigo Muchas gracias el navegante Cáceres Gracias Gilberto, muchas gracias Adelante, adelante Sput Rancho los amigos de San José Al comisario Pedro Arrancho los amigos a gozar José Los Arrullos, el comisario Pedro López, Hilton Cubilla, acompañado por su querido padre Don Juan López, José López, un abrazo oficial José López, acompañado a Don Rubén, Fíriz, Cristian, todos los amigos Su maravillosos Y su maravillosos Y su maravillosos Y su maravillosos Cáceres Ahí están los amigos de San José de los Arroyos, San José de los Arroyos, Rancho Estudos, amigos, Pedro López, Mildo Cubilla, Toma López, José López, acompaña a Cristian Alvarenga, Menchi, saludamos, saludamos a Julia Sosa, amigos, Lino Sosa, un abrazo a la gente de Campo Rolón, Caraguata y la familia Sosa, los grandes amigos. Se prepara Rancho del Triunfo de Acai, muchas gracias, Menchi, gracias, Cristian, muchas gracias, comisario, Pedro López, gracias, Mildo Cubilla, gracias a López López y José López, de San José de los Arroyos, adelante, Rancho del Triunfo de Acai, Berlis González y Cominía, adelante, Berlis González y Cominía. Valerio Disco, agrupación Tierra Sonora. Para el Rancho del Triunfo de Acai, gobernador de Departamento de la República del Paraguay, Berlis González y Cominía, un abrazo a Julia Sosa, ahí está el amigo Lino, a Patrilla Sosa, de Campo Rolón, Caraguata y los grandes amigos. Ahí está en pista nuestro querido amigo, Berlis González, Rancho del Triunfo. Paraguay, Ciudad de Acai, ya está presente el presidente de los barriños, Carlos Gómez Ortiz, ya está el presidente Gómez, Gómez, los niños mártires, de Costañú. Se le pide a llevar letal, hace mensajes a la fauna. ¡Vamos, Berlis! ¡Valerio Guito, Tierra Sonora! Muchas gracias, Berlis González, gracias, acá hay gracia, no, no, departamento Paraguay. Y este, a Capela lo mejor, porque se vienen los grandes amigos, ¡Profesor Gustavo! Vienen los amigos de Baquería, Asociación de Ginete San Blas, hoy con la querida reina del Bloque Caguazú, la amazona Luana Barreto, le acompaña el querido Ronald Barreto, Víctor Barreto y la comitiva desde la Aso de Ginete San Blas, Baquería, y esta Capela para recibir a los amigos de la poderosa y cumplidora Asociación de Ginete San Blas, Baquería, adelante, y esto dice, Agrupación Tierra Sonora. No importa ser maera, hermosa plena serrana, mi bella rosa temprana, ese corazón llarará Ayuda y cuero toma, en la cena de mi destino, como único testigo, se pura esta reina Y en pista, la querida Miss Bloque Caguazú, Luana Barreto, le acompaña el futuro doctor veterinario Ronald Barreto Saludamos al querido Víctor, toda la gran familia de Aso San Blas, Baquería, el 5 de febrero, ¡nos preparamos! No importa ser maera, hermosa plena serrana, mi bella rosa temprana, ese corazón llarará Ayuda y cuero toma, en la cena de mi destino, como único testigo, se pura esta reina Vamos Luana Barreto, en pista, vamos Ronald, el querido Víctor, Asociación de Ginete San Blas, Baquería, el próximo 5 de febrero, 2023, nos preparamos para patronales de Baquería ¡Muchas gracias! Gracias Luana, gracias, gracias Ronald, muchas gracias Adelante, Estula Palma, desde el departamento central que llega Junior, Junior, Junior Pleitas ¡Estula Palma! Acompaña Jessica Saldívar, transmite viva mi zona San José Obrero, Gracia Candina San Jorge, ¡está movido con caralla! ¡Hola! ¡Muchas gracias! 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 viví en tirate, estaba hasta el presente, seré cove o vea, a mi voz está tocando, vamos conmigo y comprare, cuña y moraba llevare, aveirito hay que tocar. Marcando presencia, marcando estilo, agroindustrial 3A, el amigazo Julio Cañete, Hernando Cañete, tierra sonora en vivo, sonido de Valerio. Gracias Julio, gracias Nardo, adelante Campo 9, adelante, adelante Ramón Cáceres, líder Chamorro, adelante los amigos de Campo 9, arriba los amigos de Campo 9 en pista. Marcando presencia, marcando estilo, los amigos que traen saludos, campo 9 en pista, arriba, 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 pues a Ramoncito Cáceres, líder Chamorro. Muchas gracias a los amigos de Campo 9, gracias Ramón, gracias líder. Adelante, adelante, adelante representantes del Bloque Central, adelante Junior Fleitas, adelante Comisión Directiva del Bloque Central. Los amigos del Departamento Central, representando al Bloque Central, arriba, 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 arriba. Ahí está la niña Alberto Saldívar, el guerrero Junior Fleitas, Departamento Central, presente Cordillera. Música 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 Yo soy el pobrecito deshichado en el amor Sin tener el cariño de este pobre corazón Yo soy el pobrecito deshichado en el amor Sin tener el cariño de este pobre corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Los amigos que marcan presencia estilo Querido presidente Ignacio Brite, el amigo Juan Silva Club de Quinetes y Amazonas de Alto Paraná Formando parte de la fiesta grande aquí en Santa Elena Vamos arriba, vamos Ignacio, vamos Juan Si quieres saber mi nombre yo me llamo Buena Campana De día canto en el bote y de noche en tu ventana Si quieres saber mi nombre yo me llamo Buena Campana De día canto en el bote y de noche en tu ventana Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Marcando presencia, Marcando estiro, Club de Gineces y Amazonas de Alto Paraná. La licenciada Paola Godoy, la licenciada Luz Servín. Arriba, 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 Juan Silva, Ignacio Brite. Un abrazo al querido Julio César, Aldo Sachenarini. Los amigos del ASO, sin fronteras, de Alto Paraná. Que veré conmigo te, que yo basta, me mete, hoy me cojí, por ahí te vas, rosa puta y te bote. La mano se te llegó, la mano se te perebra y ata, bajé sin cose a jata, ahí cose a llore ir. Que lindo, Club de Gineces y Amazonas de Alto Paraná. Que veré conmigo te, que yo basta, me mete, baque sin cose a jata, ahí cose a llore ir. Como tú en mí. Muchas gracias Club de Gineces y Amazonas de Alto Paraná. Adelante Club de Gineces de La Pastora. El querido Hugo Jiménez. Un abrazo al querido Adrián Brito, Cristian Cabañas, David González. La Pastora, señores. La pastora, señores. Pero qué comitiva. Roque Arturo Páez. Y así cantamos a la pastora. Lo que canto y la dulzura es mi canina. La adolescencia, mi amor, primero guardo en ti. Y la distancia pudo alejarte de mis recuerdos. Y en tu suelo eternamente quiero vivir. Querido La Pastora, mis amigos. Con La Pastora, cuna de amores, llena de flores. Adornado está, con sus marquices. La nueva vida y la más pura felicidad. Hermosa presencia de los amigos de la querida ciudad de La Pastora. Así saludando al pueblo de Santanena. Por esta presencia, por esta presencia prontosa. De jinetes que vienen desde La Paz y de La Pastora. De la mano del querido Hugo Jiménez. Roque Arturo Páez. Y esto dice la pastora. Muchas gracias a los amigos de La Pastora. Gracias a Roque Arturo Páez. Gracias a Hugo Jiménez. Adrián Britos. Cristian Cabaña. Adelante Gilberto Cantero. Y Tacurubí de la Cordillera. Adelante Gilberto Cantero. Mante como a Marciano Marín. La querida Ana. Desde Raúl Arsenio Viedo. Un abrazo al querido gran amigo Ginarbo. ¡Pero sí señor! ¡Muy bien! 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 Vale pérmelo ¡Muy bien! ¡Muy bonita y disgrace! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que el bondado su destino será en tape de mojaje Que te hija carete y tal vez por desantino Que se genera la quino, después se deba y fue Y el querido Aldo Godoy Tanto menos que pensaba saturarte de alegría Que llegaste junto a ti Santa Clara con te coro Que antes ya la me amó como dulce melodía Y me regia, armonía, coraje, pero mozón Caballería Ovetense, Asociación de Quinetes Desde Coronel Oviedo Estamos el 9 de octubre por gentileza el comisario Pedro López Con la Caballería Ovetense en Coronel Oviedo Es que nunca yo esperaba del destino de esa suerte Que el dichoso me convierta en tercera y pura mañete Que corre y no se va a decir que te quedé hasta la muerte Hasta que darme dinero, pero yo pueda sellar Yo te juro, reina mía, que no habrá un solo ojo Que linda presencia, coronel Oviedo, señores En mis labios yo te enojo Hasta que no se va a decir que te quedé Muchas gracias Muchas gracias a Asociación de Quinetes Que ha sido José Vega Y gran amigo y la comitiva de la Caballería Ovetense 9 de octubre, profesor Octavio, 9 de octubre 9 de octubre es la fecha del Coronel Oviedo Y ya nos vamos preparando para el 30 de octubre Momento que recibimos a Rancho El Miedo Toda gran familia, las hermanas Pérez Está con Rubén, está Patricia, está María Inés Está Esteban Vergara, 30 de octubre Y está Capela que preparamos para recibir A la gran familia Pérez, Rancho, El Miedo Adelante, este tema es para esta gran familia Como que te iré en el corazón Rancho El Miedo Las hermanas Pérez Extendiendo la invitación Para el 30 de octubre San José de los Arroyos Saludamos a Don Rubén Ahí está Patricia, María Inés Esteban Rancho El Miedo La yo cuivo y te vamos Venga esta peneza Ay, cómo va a seguir vos de mí De Varellas Se quemamos Hoy me jabeñan Desde más tarde Oye y yo la vi Allí en Pajibusto La ñaño Desde los camos Verdadero Oye de Yarecón Conéramos A la fecha Y el cobelo Oye Mopete Y leña de corazón Las incomparables Hermanas Pérez María Inés Patricia Rachil Don Rubén Pérez Salud a Doña Claudia Ahí está en vista Esteban Vergara Esteban Vergara María Inés 30 a 30 de octubre Rancho El Miedo En San José de los Arroyos La Tl.N.T.I. Con Alcide Ríos Tradición de Cultura Hoy con las imágenes A los colegas de Axner Farrapil C.P. Producciones Carayao Lai Con el crío Edilson El Maestro Hoy está Emisora Saco Sobrero Transmitiendo Oye Esta ya ya se va Aquí hay supe Pero ya se separa Pero un de la sella Ya promete Oño Pide mi Y cobe Anual Fuerza Rubén A ver A coser Y sella Y cobe Es coger Oye Que leña De color Oye Un peba De cepa Y sella Aema Y bus Opa Y que Ya me More Cú Muchas gracias Rancho El Miedo El 30 de octubre Adelante Bocallate Del Ia Adelante Luis Jara Martínez Con este tema Bocallate Del Ia Luis Jara Martínez Adelante 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 Vamos Luis Vamos Luis Vamos Luis Luis Jara Caballo De Debocallate Un abrazo Señor presidente Del bloque de Corrillera El doctor De Trinidad Diego Aguilera Que está con nosotros Apoyando a la Aso Santalera Y el amigo Chiquiqui Acompaña a Luis Cuando llega Las horas Será tarde Que me encuentro Tan sol Y muy lejos Sentí Te provoca Volveros Pa' llamar De aquellos Habanar Donde te conocí Y recuerdo Todo aquello Paisaje Y los Césped Pintar Exactos Como son Vamos Luis Jara Martínez Música Y agité Aquel árbol Del palo Que es donde Esto repota Cuatro calientes Amigos de Pocayatil Dele a Pocayatil Arriba Pocayatil Vivo aquí Caminando el paisaje Sabanero Porque allí Venir 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 Arriba Luis Arriba Luis Corazón Venir Venir Eso Se prepara Virgen del Rosario De Río Negro Horacio Benítez Se prepara Amigos Luis Cara Martínez Desemocayatil Dele a Bue Música Muy bien Muchas gracias Querido Luis Jara Martínez Gracias por esa presencia Una capela Estamos pidiendo Para recibir a los amigos El Azo Virgen del Rosario El querido Horacio Benítez De Río Negro Mocayatil Agrupación Tierra Sonora Para este tema Para recibir a este gran amigo Horacio Benítez Azo Virgen del Rosario Río Negro Mocayatil Y esto dice así Ayer Cuando se volte Con abajo En la vida Oigo la alegría La ya yo Hay como a vivir Los amigos De la Azo Virgen del Rosario Horacio Benítez Río Negro Mocayatil Virgen del Rosario Mocayatil Y esta presencia Arriba los amigos Ya te dejó de seguir Delema Mocayatil Maguareva La ya lo ya y lo llena José Añaquil Mocayatil Quisa Rotila Un abrazo Cariño Cariño Muy cumplidor Muy cumplidor Hoy dice así A los amigos Santa Elena Bloque Alto Paraná En pista Ahí está Ahí está el vicepresidente Estero Villalba Montando a este negro Saloma Fiorella Allá A la doctora Lorena A Lariza Un abrazo Señor presidente Tomo Elbrido Bloque Alto Paraná De Ciudad Alante Ambroso Gustavo Muchas gracias Los amigos Del Bloque Alto Paraná Muchas gracias Por esa presencia Adelante Adelante Los amigos Del Bocayatil Adelante Los amigos De la ASO San Blas Amigo Vareiro Araujo Luis Araujo Los amigos Del Bocayatil Arreba Los amigos Del Bocayatil Fuerza Los amigos Del ASO San Blas Arreba Gran amigo Vareiro Araujo Luis Araujo Los amigos Del Bocayatil Quiero saludar A la querida Conductora Internacional María Licebe Mesa A Patricio Vera Que está con nosotros Y la doctora Luz María A la familia Mesa Es linda nuestra tierra 28 de agosto A la familia A ver a la familia Mesa Esta polca El Partido Liberal El Partido Liberal 18 de octubre El Partido Liberal Liberales a la carga, mayores de la Ocasabucay Y a Maduro, y a Madón, por el bien del Paraguay A Madonio, no hay la paz, mas hay hoy en el caso Por la gloria de la paz, y el partido liberal Arriba los amigos de Mocayate Grandes amigos de la ASO, San Blas Los amigos de Mocayate Fuerza el amigo Valerio Araujo, Luis Araujo Los amigos de Mocayate Agrupación Tierra Sonora desde Santaní Sonido, potencia, poder La más grande de Sudamérica Valerio, Valerio Disco ¡Fuera! Liberales a la carga, mayores de la Ocasabucay Y a Maduro, y a Madón, por el bien del Paraguay A Madonio, la Iroja, pas hay hoy en el caso Por la gloria de la paz, y el partido liberal ¡Fuera! 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 ¡Fuensa Carguito! 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 Gracias Javier, adelante caballería sancosiana, Antonio Alvarenga, Jolgauto, Carlos Velasque, Wilson Domínguez, Cristian Alvarenga, Mechi, Pueblo Mío San José, recibamos la reconocida caballería sancosiana, el 19 de marzo de fiesta. Ahí pisando el picadero, a toda velocidad, Cristian Alvarenga, Wilson Domínguez, Jolgauto, la querida Mechi Alvarenga, un abrazo grande a toda la delegación, mi querido preso Gustavo. Al querido amigo José, un saludo grande que está marcando presencia, arriba San José de los Arroyos, 19 de marzo, nos preparamos para San José. San José explota, nos ha gustado el 19 de marzo, ahí está en pista, lo se ve caballería sancosiana, hoy ya está presente Cadena Magdalena de Itaguá, ya está presente Cadena Magdalena. Un abrazo Alberto Riquel, de comitiva de los capiatiños, ya está mi querido presidente también, Ramón Martín, el sandalerino de la lejana encarnación, y en pista caballería sancosiana. Jolgauto, Carlos Velasque, Antonio Alvarenga, Wilson Domínguez, acompaña el comisario Pedro López, para Menchi, para Wilson, Cristian, Cristian, Alvarenga, un abrazo José Solalín, un abrazo a los amigos de la poderosa caballería sancosiana. Abrupación Tierra Sonora, en vivo, equipamiento Valerio, se prepara la asociación de jimente atureño. Muchas gracias Menchi, muchas gracias Wilson Domínguez, gracias Cristian, Jolgauto, un abrazo José, al querido comisario Pedro, gracias caballería sancosiana. Adelante Atirá, el vicepresidente de los atireños Nico Río, un abrazo al atireño y corriguerano, al doctor veterinario Diego Aguilera, a los amigos de Atirá. ¡Acompaña! Yo en cambio por quererte tiernamente, solamente te besaba sin cesar, recordar mi vida que pase los años, ese amor sincero no puede morir, para mí en la vida no hay desengaño, y siempre a tu lado quisiera vivir. Al amigo Nico Río, un abrazo grande, al amigo Antonio Aguilera, y la compañía, la compañía Luana Alemán, Sergio Ruiz, y se suma al amigo Ronnie, Ronnie Vida, el amigo Víctor. Lo que hizo de nosotros aquel cariño, aunque quieran no debemos olvidar, esos besos que cambiamos de cedillo, de la mente ya jamás son de borrar. La promesa que hiciéramos entonces, con el tiempo se tornaron realidad, tus caricias con mis besos se contaron, para amarnos para siempre se canta. ¡Acompaña! 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 La vida no hay desengaño Y siempre a tu lado quisiera vivir No importa mi vida que pasen los años Si es amor sincero no puede morir Para mí la vida no hay desengaño Y siempre a tu lado quisiera vivir Muchas gracias, muchas gracias Nico Rico, mi tía Ya nos estamos preparando para el desfile Los últimos, los primeros llamados en este listado Agroganadera, San Antonio, Yataytú del Norte Adelante Alexis Sanabria, Simón Sanabria Desde Yataytú del Norte Con esta capela de tierra sonora Mientras ultimamos los últimos detalles para arrancar el desfile Con el querido capitán Victorino Con Paola Peralta, adelante, adelante Yataytú del Norte, Agroganadera, San Antonio Un abrazo a los grandes y amigos de la poderosa Agroganadera, San Antonio El querido Simón Sanabria, Alexis Acompaña el presidente de la Asociación de Jiretes del Paraguay Liliando de Bayor, el querido Gina Albo Los miembros de la AJP Bienvenidos a Agroganadera, San Antonio Un abrazo al amigo Dani Un abrazo al querido Capú Meneles Los amigos de Agroganadera, San Antonio Alexis Sanabria, Simón Sanabria Se prepara para el 15 de enero A los grandes señores, de puta suerte Arriba el Rolando Vamos allí En presencia señoras y señores Poderosa y siempre cumplidora Asociación de Jiretes, Agroganadera, San Antonio 15 de enero A los grandes se prepara Aniversario de la Junta Un caballo ese intendente Doctor Dielo Muchas gracias Simón Sanabria Muchas gracias a toda la comitiva Agroganadera, San Antonio Desde Yatectí del Norte Departamento de San Pedro Bienvenido a Cordillera Muy bien, señores Estamos aguardando a Junior Céspedes Por favor, para que les venga Para arrancar con el desfile Por favor, a caballo El amigazo Junior Ya está el doctor Miguel Lomedo Intendente de la querida ciudad de Santa Elena Caballo también La querida Paola Peralta Ahí están todos los amigos Entonces, aguardamos a Junior Aguardamos a todos los integrantes De la Asociación de Jiretes de Santa Elena Queremos invitar a todos los amigos jiretes Por favor, para sumarse Para el desfile tradicional Bien temprano Para que de esta manera Todos los jiretos se puedan lucir Todas las amazonas se puedan lucir Para aprovechar la luz del día, Julio Después vamos a seguir Nuestro listado Estamos llegando a atención En la posición número 44 Así es que estamos Con todos los amigos jiretes Amazonas que están llegando a esta zona Muchos amigos Así es que muchísima gente Tenemos anotado hasta el momento, señores Hasta la posición Mi querido Luis Siento Atención, atención Sí, señor Ahí estamos entonces Estamos Ciento treinta y cinco Ahí estamos entonces, señores Hoy, 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 maitelo Dicito Hoy, maitema Ahí están entonces los amigos Junior Céspede, entonces Atención, Junior Si vienes, por favor Para arrancar con el desfile A caballo Entonces ya está El pabellón patrio Está el intendente A caballo Está marcando presencia Señoras y señores Ahí estamos entonces Todos los amigos Está yo, bueno Están entonces, señores Marcando presencia Marcando estilo Señoras y señores Queremos invitar a todos los integrantes De la asociación de jiretes del Paraguay Para sumarse Para el desfile tradicional Por favor Todos los integrantes De la asociación de jiretes del Paraguay El de caso de Simón Sanabria Rolando Mereles Ahí están todos los amigos Ramón Martínez De la ciudad de Encarnación El santalelino Ramón Martínez Que viene a visitar su valle En la fiesta patronal Ahí Daniel Solaligne Están todos los amigos De la asociación de jiretes del Paraguay Sumándose a esta fiesta Vamos a ir sumándonos Por favor El intendente De la querida ciudad De Santa Elena Doctor Miguel Olmedo También a caballo En esta tarde Ahí estamos entonces Si podemos acelerar un poquito Por favor Mi querido Julio Un intendente Que apoya la cultura Y la tradición Valoramos muchísimo Doctor Miguel Olmedo Ahí estamos entonces Señoras y señores La marcha correspondiente Para dar inicio Al desfile tradicional En esta tarde Señoras y señores Santa Elena Paraguay La bella perna cordillera Hoy recibe a toda la república Encabezamiento oficial El querido capitán Victorino Mondiel Paula Peralta El intendente de Santa Elena Doctor Miguel Olmedo A caballo También hoy En la fiesta grande De la ciudad de Santa Elena Los directos de toda la república El amigo Toto Cantero Junior Césped Gina Arbó A J.P. A Miguel New York Comisario Crículo Sotelo Yotero Alberto Montiel Nati Solalite Rolando Capucan Él es presente Simón Sanabria Hoy la visita En la presencia Los adiós de Pocañatín Del Gauil Río Negro 15 de agosto Río Negro Santa Lucía Ensenada Azo de jinetes De Icapucú Marquín Cabañas Catalino Grisetti María Ausinadora Santa Elena La comitiva La vio Martínez De la colonia Esperanza Con el ejército Del Gauil Azo de jinetes Capiaqueño Alberto Riquelme La presencia hoy De Matías La presencia hoy En toda la delegación De Capillacá De todo el Paraguay Queridos compañeros A los amigos de Banquería La familia Núñez El saludo A los amigos de Villa Y de Atubí Esta presencia hoy Hasta Santa Elena Y en el norte Sur, este y oeste Presencia hoy De la comitiva De Rancho Carapé Vino Brites Soraya Orquíde Brites Azo de Taculá Corvillera Procesor Gironco Carnero Y su comitiva La cadena Don Carnero De Moscada José Peral De licenciada Orita Cabrera Patrón Miranda Paso Tranquera Santanera Orlando Pereira El doctor Silveira Desde Vismar y V La presencia hoy De los amigos De Carapéhuá Toda la comitiva De Carapéhuá Y del departamento Central Delegación de Impané Rincón de los Amigas de Central Presidente De la delegación De Rincón De los amigos A caballo Hoy Desde Arroyos Y Estero Jorge Acebal El tionero Betín Alfonso Lo acompaña Pablito Colmán La familia Colmán Ben Pacaraí El amigo El querido amigo Elio Farid A caballo Aso 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 De Cagáhuac De Tomparides Delegación Que ha llegado Del departamento De Altos Paraná Las hermanas Rocila Saludamos A las hermosas Hermanas Rotela Querido Pedro Villalba Los amigos De Altos Paraná Señores Todos del país Saludando a Santanera El vicepresidente Pedro Villalba Del bloque Altos Paraná Con la autora Lorena Alexis Y a Deano Hoy a caballo Desde Arroyes Y Estero Jorjito Ruiz Desde Arroyes Y Estero Paraguay La presencia De las leñas Amazonas Los jinetes Que nos acompañan Delegación Los hermanos González General Génez Caraguataí Están los jinetes Con Jorge Vergara Adame Kennedy Omar Kennedy Adame Smith Delegación De Nueva Londres Comitiva Dol Paraguay Jorge Adelante Gustavo La comitiva De Campo 9 A los amigos De San Blas Vaquería Los amigos San José De Los Arroyos Coronel Oviedo Y esta presencia Monumental De los amigos De Pastoreo Que le marcan Presencia Hoy Amigos De La Pastora Poderoso Club de Ginete De La Pastora Y esta presencia Hoy Estamos viendo A caballo Nico Ríos De La Pirá Delegación De Nueva Londres De La Pastora Hoy presencia Comitiva De Alejana Pastoreo Doctor Marco Especini Presencia De Los Hermanos Ayala Profesor Alcides Ingeniero Antonio De San José De Los Arroyos Agro Granadera San Antonio Los amigos De San Felipe Y Santiago De Carayao Simón Bolívar Juan Manuel Durañona Gran abrazo Gran amigo A caballo Hoy Juan Madurañona Es tu JN Hoy la presencia Del Quiriente Galán Presencia Matías Alemán Serabia Asterito Pignane Ingeniero Junior Fleita Roca Arturo Alberto El Indio Saldívar Adolfo González El Barrereño Nueva York Hoy está presente A caballo La cría Jessica Saldívar Comitiva La Lejana Mutuí Comitiva De mi querido Valle Santa Rosa Del Mutuí José Simón Barrio Peralta Tremenda presencia Profesor Martí Vera De Primero De Marzo El Ginete Primerillo Mauro Benítez Darío Zárate Sintería Mariana Hoy a caballo El Doctor Denis Martínez Delegación La Lejana De Bituí Profesor Eber Cáceres Javi Cáceres La Eterna Rey De la JP Belén Jiménez Pino Hace salvo En la aventura Llamaró Profesor Benítez Reiría Y su comitiva Con la Delegación De La Poderosa Club de Ginete De Alto Paraná En presencia Costayún El querido Aldo Desde el Sin Frontera Ciudad del Este Aldo Satellarini Rancho El Miedo Las hermanas Mere María Inés Patricia Ranchil Esteban Vergara Don Rubén Don Rubén Pérez Hoy a caballo Los tinete El día de hoy, a caballo Emanuel Váez, a caballo hoy Marquito Iglesia, hoy la presencia de Manuel Ovelar, Quijete Alteño, el Quintaí Alteño, Marquito Iglesia, noches queridos Manuel Váez, toda la convivida. A caballo de Yahuarón, Paraguay, Héctor Saravia con nosotros, hoy cumpliendo el aplauso a esta pequeña apasona, la niñita que está a caballo. La hija de Héctor Saravia que está en el desfile principal. Impresionante, hoy Santalena, Paraguay. Hoy a caballo el querido amigo en la parte de encabezamiento oficial, la mitad de Torito Montiel Paola Peralta, el intendente a caballo, doctor Miguel Olmedo, que apoya la cultura, apoya la tradición. Hoy a caballo Héctor Cabrera. Un abrazo Héctor Cabrera que está hoy a caballo. Los Quintet de toda la República, Julio. Julio. Señoras y señores, en este encuentro de amistad, encuentro de amigos, antes que nada, permítanme pedirle a todos los amigos jinetes y que a tú no me está ya y a mí, vamos a acercarnos a formar parte del auto protocolar, todos los jinetes, toda la Amazona, como buenos amigos, como familia que somos dentro de la jileteada, vamos a compartir todos juntos esta fila de columna, todos los amigos jinetes, Amazonas, que están hacia el fondo también, por favor, los que están al lado izquierdo, les pedimos que se sumen, encima no de respeto al público y sobre todo a los organizadores. Pero antes que nada, permítanme con ese redoble de caja, maestro, y el bajo, pedir a los jinetes y Amazonas, quitar el sombrero, saludar al viento, hoy en este encuentro inolvidable, en la perna cordillerana, Santa Elena, nos recibe en este hermoso coqueto local, en su fiesta patronal, Upeare, Petille, Popeteja, Taporá, de parte de todos los presentes para los jinetes y Amazonas, que hoy vienen a traer su adhesión, su saludo en esta linda fiesta. Ahora, señoras y señores, con esa premura del tiempo, quiero pedir que quitemos el sombrero, todos los jinetes, el público que está sentado, aquellos que puedan ponerse de pie, le pedimos que nos acompañen. Vamos a cantar todos juntos, parte del colo del himno nacional patrio, pido a los que portan la batera tricolor, que dé, por favor, tres pasos al frente con el montado, los que portan la batera, vienen alto entonces, ahí estamos entonces, y vamos a cantar todos juntos, parte del coro del himno nacional patrio, en esta tarde. Música 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 Maraguayo, repubblica, muerto Nuestro río nos dio libertad, y hombres, hombres y siervos alientan, donde reina unión de igualdad, y hombres, hombres y siervos alientan, donde reina unión de igualdad, unión de igualdad. ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! Y en esta zona también queremos compartir momentos que ha hecho realmente historia en Santa Elena. Por eso, el homenaje a aquellos amigos quienes alguna vez compartieron la gireteada en Santa Elena. El homenaje a aquellos amigos que hoy ya no están con nosotros, ya hoy forman parte de una mejor vida, cual es la vida de la caballería celestial. El homenaje a aquellos amigos valientes jinetes, amazona, que se adelantaron este minuto de silencio. Quiero recordar a Félix Coronel, un amigo que siempre he compartido aquí en Santa Elena, con un efusivo y caloroso aplauso de todos los presentes, por favor. Señoras y señores, a continuación con el cerredoble de caja y el bajo maestro. Vamos a escuchar las palabras de bienvenida del Lord Mayor de esta querida ciudad, bella y progresista y pujante, querida ciudad de Santa Elena. Hoy el acompañamiento a caballo en este encuentro, doctor Miguel Olmedo. Para las palabras de bienvenida, aquí en la querida ciudad de Santa Elena. Yaya Vique, doctor Miguel, nuestro querido apreciado amigo intendente de la querida ciudad de Santa Elena. Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Intendencia de la Municipalidad de Santa Elena, bienvenido a todos los jinetes y amazonas de todo el Paraguay. Hoy celebramos el 18 de agosto, celebramos la fiesta patronal de nuestra ciudad. Y hoy estamos celebrando también con todos los jinetes y todas las amazonas de todo el Paraguay. Y bienvenido a la perla cordillerana y a la ciudad más limpia del país. Muy buenas tardes y bienvenido a todos. Muchas gracias, intendente. Fuertes los aplausos, por favor, con ese redoble de caja. Doctor Miguel Olmedo, ojalá que cuando sea gobernador, doctor, siempre nos acompañe en las fiestas patronales. Muchas gracias, doctor, por esa presencia. Y a continuación, con ese redoble de caja, maestro, y el bajo. Palabras del presidente de la Asociación de Jinetes de Santa Elena. Voy a pedir a Paola Junior, Alberto, todos los integrantes de la Asociación de Jinetes que lo acompañan. Capitán Victorino Montiel. Vamos a acompañar, por favor. Entonces, al Capitán Victorino Montiel, ahí, acompañando esta tarde. Amigos que recorren kilómetros a kilómetros y hoy se ve la respuesta de esos kilómetros que han recorrido. Capitán Victorino Montiel. Muy buenas tardes. Gracias, Julio. Buenas tardes, público presente, mis queridos amigos, jinete, amazona, de todas las repúblicas que se vinieron de distintos lugares. Le doy en nombre de la Asociación la bienvenida a todos ustedes. Estamos muy contentos de recibir a tanta gente. Nosotros sabemos el sacrificio que pasamos y estamos muy contentos. Quiero que me disculpen si no le nombraron a algunos presidentes de todos los bloques, asociaciones, rancheros, estup y amazona. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les deseo un feliz retorno a sus perspectivos. Muchísimas gracias. Julio? Julio? Capitán? Le quiero pedir a... La intención de que me acompañe por acá. Adelante, intendente. Que se venga, intendente. Julio, estoy muy contento. Hace siete años que realizamos la fiesta patronal con el intendente. Sí, señor. Porque es su segundo periodo, ¿verdad? Y siempre me ha apoyado. Y le agradezco infinitamente a él y a su familia. Y en general a la Asociación de Quinete de Santa Elena que me acompañaron también. Muchísimas gracias. Fuertes los aplausos, señoras y señores. Palabras del presidente de la Asociación de Quinete de Santa Elena. Con el cerredoble de caja y el bajo maestro. Quiero invitar a los integrantes de la Asociación de Quinetes del Paraguay. En esta tarde, hoy trayendo todo su respaldo, todo su apoyo. Todos los integrantes de la Asociación de Quinetes del Paraguay. Adelante la gran familia de la Asociación de Quinetes del Paraguay. Que hoy vienen a traer ese saludo y ese afecto en la tarde, hoy, aquí en Santa Elena. Daniel Solalí, en este caso, deja la posta a los compañeros de la Asociación de Quinetes del Paraguay. Muy buenas tardes, amigos, jinetes, compañeras amazonas. Muchas gracias por venir a apoyar a estos grandes amigos. Se está paseando demasiado bien. Qué lindo ver tanta gente hoy en Santa Elena. Que disfruten, gente. Vamos a seguir farreando y que todos lleguen, gracias a Dios, sanos y salvos a sus hogares. Muchas gracias. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Palabra en nombre de la Asociación de Quinetes del Paraguay. Muchas gracias. Vamos a tomar ubicación nuevamente. Todos los amigos jinetes, todas las amazonas para seguir con nuestro listado. En este momento vamos a convocar a la Asociación de Quinetes del Paraguay. Luego seguimos el listado oficial que estamos teniendo en esta tarde. Mi querido Julio, también quiero destacar la presencia de los amigos del Club de Quinetes del Paraguay. En la persona del querido amigo Aníbal Álvarez, el quinete peregrino. Un abrazo, Ramón. Al amigo Ramón Acosta, presidente del Club de Quinetes del Paraguay. Cede, todo a ti, a Antoñito y a toda la familia, gran familia del Club de Quinetes del Paraguay. Gracias por estar en la presencia. Julio Aranda. Muy bien, señoras y señores. Socoquí, quina y bostí, maestros. Asociación de Quinetes del Paraguay. Se presenta en Santa Elena y abre las Amazonas. Estamos viendo a Adelaine Jiménez Pino, la Eterna Reina. Autora abogada Lorena Rotela. A caballo, abre las mujeres. Las Amazonas integrantes de la JP. Con la cobertura de Alcide Rivas para cantar la tele y NPI, Tradición y Cultura. Alcide Rivas está con nosotros. Belén Jiménez Pino. Doctora Lorena. Se adviene a continuación. Larisa Rotela. Luana Alemán Sarabia. Compañerita Tradición y Cultura. Impresionante la presencia artista. De Larisa. De Luana. Otro querido compañero. Luis Aguilar. Con Julio Aranda. Rosario Oviedo. Luis Osmar. Previ Barrio. Profesor Gustavo Cáceres. Larisa, Larisa Rotela. Luana Alemán. Comisario Crímpulo Sotelo. Rolando Oscapula San Pedro Meriles. En la presencia, doña Aguila. En la lejana, San Pedro de Lenguapa, Tuyú. Rolando Meriles. Cumpliendo con el capitán Moniel. El comisario Crímpulo Sotelo. Asociación de Quinetes del Paraguay. Dos amigos que marca presencia. Comisario Crímpulo Sotelo. Rolando Meriles. Asociación de Quinetes del Paraguay. Y aquí se van sumando en pista. La migazo Pedro Villalba. Daniel Solaline. Asociación de Quinetes del Paraguay. Daniel Solaline, Pedro Villalba. El cabrero principal. Aquí en el rancho Reina Mía. Santa Elena Cordillera Paraguay. A caballo, Roque Arturo. Simón Salabria. Miembros fundamentales de la asociación. Reginete del Paraguay. Roque Arturo que en esta semana estuvo de cumpleaños. Simón Salabria. Un negro, un cordillo en pista. Señores, que presencia de los miembros. De la máxima institución de la jineteada a nivel nacional. Gina Albo, presidenta José de la New York. Presidente de la asociación de jinetes del Paraguay. William Nueva York. El querido Mitaí Caraguay. Gina Albo. Con el querido Marco Especini. De la querida Pastoreo. Secretario de Actas. De la AJP. Los amigos que van marcando presencia. Asociación de jinetes del Paraguay. Arriba, 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 arriba. Con su amistad ahí, Caraguay. Ahí está el gíramo. Ahí está el Marco Especini. Y aquí se van sumando el pista. A caballo, el profesor Belita Reivía. Profesor Eber Cáceres. Ramón Martín, el santanerino. Presidente del norte de Itamúa. Está presente en su querida Santa Elena. Ramón Martínez. Santa Elena, lugar que ha elegido lleno de alegría. Vamos mejor fuera. Hay muchos motivos para. Poeta, orgullosamente, talla e inspirada. Todo el sabor se asocia en ti. Para todo el mundo estamos jeracuá. Pero no poder con esas centros. Con todo lo que tiene el amor de compás. Ahorita hay tres veces en mi marandacón. Y yo ya bajé con gasa y bajó la alcón. La agotera cuando ya mojite caro. Y en bojas de pibas y un minas se murió. Profesor Belita Reivía. Profesor Eber Cáceres. Profesor Mando Especini. Sinón Sanabria. Roca Arturo. Daniel Solalín. Pedro Villara. Comisario Sotelo. Rolando Merele. Cariza. La presencia Luana. Muchas gracias. Asociación de Jinetes del Paraguay. Qué linda presencia de cada uno de los amigos de la Asociación de Jinetes del Paraguay. Hoy sumando a esta fiesta grande, la fiesta patronal aquí en Santa Elena. Vamos a seguir con nuestro listado, mi querido Luis. Correctísimo. Agradecer también a la querida Lorena. A Charo La Fiorella. A Rabón Martínez. La querida Belén Quimén Espino. Asociación del Paraguay. Y a continuación, queridos compañeros, con el listado oficial puesto 45. Gran Cañayayi. La Sermana Ruidía. La querida licenciada Epi Ruidía, que está apoyando siempre la cultura, la tradición. Mariana y Miguel Benítez. Este tema. Al estilo agrupación Tierra Sonora. Hoy agradeciendo. Valorando por este hermoso localazo. Este hermoso local. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido amigo Junior Céspede. Qué lindo lugar. Agradecerle también hoy. Agradecerle a Dora Fernández. Agradecerle a Junior Céspede. Qué lindo local. Felicitaciones. Todo el plantel del rancho Reina Mía, mi querido Luis. Que han trabajado muchísimo para que quede así este hermoso local. Así es que felicitaciones Junior Céspede. Felicitaciones a la querida Dora, toda la familia del rancho Reina Mía. Con este tema adelante, adelante, gran Cañayayi. Adelante. Licenciada Epi Ruidía, Mariana, el amigo Benítez, el querido amigo Miguel Benítez. Gran Cañayayi. 29 de octubre es su gran evento. ¡Vamos! Maraca a mí, en la cebollón, a que acá leí, se llabó de amor. En el colegú, 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 en el colegú. Y conmorazo, en el barrio, en el barrio, en el paire. De un papel de cereja, no mueve. Y rosa por debajo, un trinero. Ahí está la licenciada, Envi Ruidía. Saludos a Mariana Ruidía, al amigo Miguel. El amigo Miguel Benítez, 29. De octubre, lanzamiento oficial. Gran Cañayayi. Se prepara, Azo San Ramón. Gran Cañayayi presente. Todo nuestro apoyo para el 29 De pan, de poca, de ya, pues a cáncer en tu canina Digo pena, desde todo el cariño se quebran De ella, pobre, también se capapora Pero mi hija está cereza que Y no mora, pues la nena es pa' bien De un cambio, se ve a mano, mora Y los zapotes bajo un pídeo Muchas gracias, gran cañayayay Gracias por que te vengo a vivir Adelante, adelante, Asociación de Grete San Ramón Adelante, la querida Clara Montiel Juancito mantiene Los amigos que marca presencia Asociación de Grete San Ramón Se hace para acá Recobar un curajé Está más duro que dentro De cada uno de los raros Así que ven a copar Vete y se busca la Ya no pasa ahí, va ni una rara Vete y la camora Se hace para acá Juancito Montiel, Clarita Montiel, la compañía Matías y el querido amigo pionero Alberto Montiel Los grandes amigos de San Ramón, Raúl Arsenio Oviedo presente esta noche Para allá, olay, saludos, fuerza Un abrazo a los amigos de San Ramón, Raúl Arsenio Oviedo Hoy estoy animando a gentileza del amigazo Marciano Marín El andante de Juan, con hoy que habamos que no se hayan detallado ¡Hola, macho! Para toda la familia Montiel Hoy me coja lo que te, si es coro no hago este pe, hoy me acoramos este pe, no como ahí vamos a ver ¡Hola, macho! Muchas gracias San Ramón Raúl Arsenio Oviedo señores, trayendo esta presencia en la fiesta del capitán Victorino Montiel Toda la familia y obsequiando Marciano Marín la animación de este servidor Clarita, Juancito, Estado Marciano y la querida amiga Ana Montiel presente Esta tarde noche aquí en la ciudad de Santa Elena Y esta capela maestro para el amigazo, doctor Jorge González Hoy todo respaldo y todo el apoyo del querido, preciado amigo, jinete de este alto Paraná Uno de los amigos que hicieron posible la presencia de este servidor, doctor Jorge González Y esta capela, Tierra Sonora ¡Arriba, arriba, arriba! Oye, agradeciendo al querido, preciado amigo, doctor Jorge González Agradeciendo al capitán Emilio Ramírez ¡Logando el profesor Joffrey González ¡Fuerza! ¡Fuerza, joven! ¡Ale, doctor! ¡Fuerza, joven! 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 ¡Muchas gracias, niños mártires de la Costañú! Un abrazo, mi querido Adolfo González, a cada uno de los integrantes niños mártires. ¡Adelante Moscayatí del David! ¡Adelante Felipe Galeano, Julio Cantino, Francisco Cantino, Hugo Cantino, Luis González, Nillo Cantino, Epifania Ruiz Díaz! ¡Muchas gracias! Los amigos de Bocayatí del Yavid, vamos arriba, 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 arriba. Un abrazo Luis González, Felipe Galeno, Julio Escantino, Francisco Escantino, Hugo Escantino, Nillo Escantino, y la licenciada Epipania, arriba Bocayatí del Yavid. El partido liberal, ahí en el Paraguay, y en el amor de Pedro, con la azul glorioso, la licenciada Epipania. Liberales a la carga, mayor de Alza Bucay, llamando a los llamadores por el vientre del Paraguay. Ahora son ahora los apes, machayinos y el Yucan, por la gloria de la paz y el partido liberal. Arriba, 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 los amigos de Bocayatí del Yavid. Bocayatí del Yavid. Amigos colorados, daigona y benegosillas, chamanitos presentes, hasta el cielo y hasta el cielo. Amigos colorados, daigona y benegosillas, chamanitos presentes, hasta el cielo. Amigos colorados, daigona y benegosillas, chamanitos presentes, hasta el cielo. Amigos colorados, daigona y benegosillas, chamanitos presentes, hasta el cielo. Amigos colorados, daigona y benegosillas, chamanitos presentes, hasta el cielo. Amigos colorados, daigona y benegosillas, chamanitos presentes, hasta el cielo.